volviendo a tu dramaturgia por ahí por ahí cuántas cuántas obras tienes escritas yo más o menos más o menos no tiene que decirme un número yo tengo 32 obras entre breves y obras de dos años también voy a ser comercial claro claro esta es una antología de con cinco obras mío publicó la editorial y el doctora elena martínez y el profesor el doctor francisco soto del sistema de universidades de cuny presenta editaron un libro con 24 trabajos de 24 distintos investigadores y teatristas sobre mi obra sobre mi obra en general esto está publicado por aduana vieja de españa y aquí está el libro para aquellos que lo quieren que ingresa pero este es trabajo sobre mis obras y yo tengo como te digo 30 y pico de obras entre obras breves en un acto y obras en dos actos muy interesante muy interesante señores estoy muy feliz de que esté aquí con nosotros pedro y que todas las personas que están ahí que estén aprendiendo un poco lo que no conocían de ti y los los que no te conocían que ya sepan quién es pedro monje rafur entonces pero siguiendo con tu dramaturgia algunas de tus obras han sido traducidas a otros idiomas si varias obras yo he escrito tres obras en inglés yo escribo en español pero he escrito tres obras en inglés que han tenido lamentablemente escribir en español en estados unidos nos limita un poco porque no pertenecemos al país nuestro ni pertenecemos al teatro latinoamericano y al mismo tiempo al escribir en español no pertenecemos al mainstream americano entonces yo he escrito que es donde está el dinero porque con nosotros los dos de nuestra nuestra vamos a decir con nuestra nuestra como se dice nosotros nuestro teatro latino vamos a decir el dinero es por no decir escaso o casi o casi siempre nada este caso no existe entonces ya que este sobre en inglés se han puesto muchos incluso se han puesto en arabia se ha puesto en la tierra y espero algunas obras mías han sido traducidas por ejemplo nadie se va del todo ha sido traducida al alemán al inglés 7 se estrenó siguiendo lo que tú acabas de decir se estrenó en francia pero nunca se ha estrenado en español ha sido fue traducido al coreano que me acuerdo y otras obras mías también han sido traducidas pero no tanto como nadie se va del todo muy muy bueno eso nos hace nos hace nos hace felices porque porque eres eres una representación de la dramaturgia latinoamericana y yendo a otro punto reconocimientos tengo entendido que te hicieron dos reconocimientos en tu tierra natal cuba precisamente esa obra que te digo nadie se va del todo pero si me permite yo me siento orgulloso de haber recibido el premio de very special arts award del kennedy de center de washington en colaboración con el alcalde de new york en esa época david dinkins por mi obra noche de ronda que cuya tenga cuyo tema es el sida el ex fue escrita en aquella época por pedido por del gaming health crisis que vieron una obra mía que se llama se llama solidarios y les gustó tanto que me pidieron que escribiera una obra sobre el sida en la comunidad latina que fuera una comedia esa obra fue escrita por encargo por encargo y lo que sucedió en cuba es que en cuba en la ciudad de matanza hay el centro de la memoria teatral cubana naturalmente y ellos tienen lo que yo creo que es único en el mundo no he oído que haya otra cosa que es un museo de esculturas de madera basada en obras el escultor rodriguez lee la obra y hace una escultura según el concepto que él quiere leer la obra y entonces me hicieron a mí le hicieron a mi obra nadie se va de todo una escultura lo cual es pues único en cuba que la hayan hecho alguien que que vive fuera y a esa misma obra y ahora en diciembre van a hacer una lectura sobre esa misma de esa obra de eso me siento muy contento claro que si eso es como te digo es que cada cada una de estas de estos momentos que se presentan o que cada uno de esos o reconocimientos o logros vamos a decir logros que el artista adquiere durante su trayectoria es como cuando tú dices valió la pena porque es un reconocimiento a tu esfuerzo y tu trabajo del cual nunca vamos a vivir del cual bueno tú tuviste tal vez con tu organización tal vez tuviste la dicha de vivir de lo que te gusta no todos tenemos esa dicha de trabajar en lo que queremos sin embargo estoy de acuerdo contigo 100% uno se siente muy alegado uno se siente complementado cuando su obra es reconocida yo tengo además yo creo que es otro premio que obras mías han sido ha sido parte de antologías de otras obras tanto en estados unidos estas obras en inglés por ejemplo trash ha sido incluida en varias antologías otras obras han sido incluidas en otras antologías latinoamericanas y de españa incluso entonces eso es un reconocimiento también dicho eso yo creo que también trabajamos los artistas y los que escribimos teatro que no es lo mismo con la poesía y la novela pero los que escribimos teatro que no es tan aceptado escribimos por placer escribimos porque deseamos decir algo porque tenemos que decir algo y lo decimos a través de una obra de teatro eso es muy importante yo diría que es uno de los porque el teatro es un vehículo es un arma es un arma poderosa en la que toda la sociedad absolutamente todos han comenzado a través de entrar a través del teatro pero hablemos y